La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas Un saludo cariñoso a todos ustedes De paz y bien Es el saludo De la familia franciscana Paz y bien Dale gracias al Señor por ustedes Dale gracias a ustedes Que reservan este espacio De su tiempo para estar con nosotros Bendiciones Luz, paz Prosperidad, salud Y por encima de todo Hermanos, hermanas Por encima de todo Mi gran deseo para ustedes Que lleguen a la iluminación Que lleguen al estado de santidad Que lleguen al despertar Que lleguen a la conexión Con su esencia A la conciencia A la conciencia de su esencia A la certeza de su esencia Ese es mi gran deseo para ustedes Hermanos, hermanas Recordarle a los padres A los abuelitos A los tutores Consagrar A nuestros niños y niñas A María Santísima Nuestra Madre Para que ella proteja A nuestros niños y niñas De los daldos Del diablo infernal Hermanos, hermanas El diablo tienta Es cierto que es El ser humano Quien toma la decisión Pero el diablo tienta Y un ser humano débil Se deja Cae en la tentación El diablo tienta Un ser humano débil Cae en la tentación Adán y Eva Estaban en un estado De perfección Y cayeron Cayeron El diablo tienta Detrás, hermanos Hermanos, hermanas De esta ideología Del género Y de todos aquellos Y aquellas Que no profesan Esta ideología Del género Pero buscan Perturbar La inocencia De los niños Sobre todo En este aspecto De la sexualidad Han caído En la tentación Del demonio ¿Qué es posible Profanar La inocencia De los niños En algo Tan sagrado Como el sexo? San Juan Pablo II Dijo Como que la intimidad Sexual Del hombre Y la mujer Es un acto Santo Y santificador Que se busca Profanarlo Y aquí Hermanos, hermanas Que debemos Consagrar Nuestros niños Y niñas A María Santísima Para que ella Los proteja De los Daldos del diablo De los ángeles Caídos Y de los Mil litros De Satanás Aquí en la tierra Que tiene muchos Y muchas Que el milito De Satanás No es solamente El brujo La bruja Este hombre Esta mujer Que incitan Que buscan Profanar La conciencia La inocencia De nuestros niños También son Militros Del diablo Que están En la tierra Al servicio Del mal Consagremos Nuestros niños Y nuestras niñas A María Santísima Que crezcan Como su divino Niño Jesús En sabiduría En inteligencia En gracia Y con la conciencia De que son Hijos E hijas De Dios Papá Y mamá Abuelitos Abuelitas Tutores Catequistas Despertemos Eduquemos A nuestros niños Y niñas En el Abba En la conciencia Filial Hablemosle Permanentemente De papá Dios Que papá Dios Es su papá Que papá Dios El eterno viviente El yo soy El que soy El creador Del universo El creador Es su papá Tratemos De formar Niños y niñas Cuyo primer acto Consciente Sea precisamente Abba Como el niño Jesús Hermanos Hermanos El primer acto Consciente De Jesús No fue Mamá María Ni papá José El primer acto Consciente De Jesús Fue Abba Su padre Eterno Démonos prisa Hermanos Hermanos Eduquemos A nuestros niños Esa frase Hermosa De Jean Piaget El niño Explica El adulto Debemos Asimilarla Y materializarla El niño Explica El adulto Aprovechemos Al máximo Esos siete Primeros años De la existencia El siete Simboliza La plenitud El siete Simboliza La totalidad El siete Simboliza La perfección Desde cero Desde cero Hasta siete Años Aprovechemos Al máximo Esos siete Años De existencia Para educar A un hombre De Dios A una mujer De Dios Papá Padres Empeñense Empeñense En educar A sus hijos Estar presente Utilicen Todos los recursos Pedagógicos Utilicen Todas las Metodologías Utilicen La ciencia Utilicen La espiritualidad Para Incurcarle A sus niños Y a sus niñas La conciencia Trascendente Hijos De Dios Pienso Hermanos Hermanas Que el gran desafío De la iglesia Católica Hoy Aprovechar Al máximo Esos siete Primeros Años De existencia Cero A siete Crear Todos los Métodos Todos los Recursos Científicos Hermanos Hermanas Gracias a Dios La iglesia Católica Cuenta Con todos Los profesionales En el ámbito De la educación Psicólogo Educadores Todos los Medios Aprovecharlo Para Llegar A la Conciencia Filial De De los Nuestros Niños Y Niñas Que su Primer Acto Consciente Sea Abba Padre Y así Hermanos Hermanas Tendremos Por fin Santos Y Santas Muchos Sobre la Tierra El Niño Explica Al Adulto Jean Piaget Uno de los Hombres Más Más Versado En la Psicología Y en la Evolución De la Conciencia Infantil Bien hermanos Hermanas Aprovechemos El tiempo No hay tiempo Para perder El tiempo Estamos hablando De la Verdadera Vida La La Vida De Dios La Vida Sobrenatural Que Él Nos Ha Hecho Partícipes De Esa Vida Y El Culmen De La Vida Sobrenatural Hermanos Hermanas Recuerden La Vida Sobrenatural Nace Se Desarrolla Y Llega A su Llega A su Culmen Llega A su Plenitud El Culmen De la Vida Sobrenatural Hermanos Hermanas Es La Santidad Y es Lo que Nosotros Andamos Buscando En Esta Escuelita El Culmen De la Vida Espiritual Es La Conciencia Filial Es La Santidad Es Actuar Como Jesús Y María Sobre La Tierra El Culmen De la Vida Sobrenatural Es Decir Con Pablo No Vivo Yo Es Cristo Quien Vive En Mí Es Es Tener Lo Mismo Sentimiento De Cristo Jesús Es El Culmen De La Vida Sobrenatural Y Pablo Nos da Un Texto Hermoso Que Siempre Citamos Hermanos Hermanas En La Carta Los Efesios Capítulo 5 Versículo Del 1 Al 2 Se Lo Dejo A Ustedes Para Que Lo Lean Bellísimo Dice Pablo Efesios 5 Del 1 Al 2 Se Pues Imitadores De Dios Imitar A Dios Como Hijos Queridos Nosotros Somos Hijos De Dios Pablo Está Citando A Jesús Que No Dice Jesús Mateo 5 48 Sean Santos Como Su Papá Es Santo Pablo Dice Se Pues Sean Imitadores De Dios Como Hijos Queridos Y Viví En El Amor Como Cristo Nos Amó Y Se Entregó Por Nosotros Como Oblación Y Víctima De Suave Aroma Es Este Texto Hermanos Hermana Es Uno De Lo Más Bellos Del Culmen De La Vida Sobrenatural De La Perfección De La Vida Sobrenatural Que Un ser Humano Que Ha Llegado Ya A La Vida Mística A La Santidad Que Hace Imita A Dios Sean Santos Como Es Santo Su Papá No Dice Jesús Y Viví En El Amor El Primer El Mandamiento Más Importante Amar A Dios Con Todo El Corazón Amar A Dios Con Todo El Alma Amar A Dios Amar A Dios Con Todas Tus Fuerzas Amar A Dios Amar A Dios Ahora ¿Cuál Es el Modelo De ese Amor? Jesús Amar A Dios Imitando A Jesús Y Viví En El Amor A Dios Y Al Prójimo Y Aquí Pablo Habla Del Prójimo Y Viví En El Amor Como Cristo Los Amó Amar Al Prójimo Hermanos Hermanas Como Cristo Me Amó A Mí Un Amor Que Perdona 70 Veces 7 Un Amor Compasivo Un Amor Misericordioso Amar Cristo Jesús Es La Medida Del Amor Humano Es La Medida Del Amor Cristiano Amar Y Se Entregó Por Nosotros Como Oblación Y Víctima De Suave Aroma Juan Dirá Así Como Cristo Nos Amó Y Dio Su Vida Por Nosotros Debemos Amar Nosotros Y Dar La Vida Por Los Hermanos Y Y Muy Bien Concluyen Hermanos Hermanas Juan Y Pablo Pablo Sobre Todo Jesús Dio Su Vida Por Nosotros Siendo Nosotros Pecadores Esta Es la Línea Perfectísima Del Amor En la Teología De Juan En la Teología De Pablo Jesús Dio Su Vida Por Nosotros Siendo Nosotros Pecadores Pecadores Adúlteros Homicidas Mentirosos Con Falsa Creencia Envidiosos Y Así Debemos Nosotros También Dar La Vida Por Los Pecadores Hermanos Hermanas Es El Culmen De La Vida Sobrenatural Es Imitar A Dios Y Como Pone Hermosamente Pablo Somos Sus Hijos Queridos Dios Nos Quiere Dios Nos Ama Dios Nos Quiere Nos Ama Imitémos Lo Y Amémonos Como Cristo Nos Amó A Nosotros Y Dio Su Vida Por Nosotros Cristo Hermanos Hermanos Hermanas Jesús Besó Los Pies De Judas Jesús Lavó Los Pies De Judas Cuando Judas Lo Besó Jesús No Lo Llamó Traidor Lo Llamó Amigo Hermanos Hermanos Hermanas Esta es la Perfección De la Vida Sobrenatural Dios Es Amor Y Cuando Nos Conectamos Con Nuestra Esencia Estamos Conectados Con El Amor Esto Es Bellísimo Hermanos Hermanas En El Génesis Que Dice Le Dribillo Que Más Se Repite En La Creación Y Vio Dios Que Era Bueno Y Vio Dios Que Era Bueno Y Vio Dios Que Era Bueno Todo Lo Que Brota De Dios Es Bueno Todo Lo Que Brota De Nosotros Debe Ser Bueno Porque Somos Hijos Queridos De Dios Bueno Como Dice El Sabio La Sabiduría Dios No Aborece A Nadie No Odia A Nadie Entonces Hermanos Hermanas Tratemos Llegar Ya A Esta Perfección Para Que Todo Lo Que Brote De De Nuestros Corazones Sea La Bondad El Amor La Bondad Para Con El Mano Ladrón La La Bondad Para Con Aquel Que Me Clave El Cuchillo Repito Un Ejemplo Mayúsculo De De Amor A Un Enemigo De Amor Real A Un Ser Sumamente Perverso Hermanos Hermanas Es El Amor De Jesús A Judas Cuando La Serpiente Lo Muerde Amigo Hermana Serpiente Y Judas Es Peor Hermanos Hermanas Que La Serpiente Bien Mis Hermanos Y Mis Hermanas Sigamos Creciendo Escusen Que Me Alargue Tanto En La Palabra Pero Que Nos Entusiamen Verdad Hermano Diácono Me Toca La Campanita Siempre Ese Fray José Ya Vamos A Adorar Al Señor Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que Estás Presente En La Hostia Sagrada En La Plenitud De Tu Amor En La Plenitud De Tu Poder En La Plenitud De Tu Divinidad Creo En Ti Y Te Adoro Dios Dios Te Salve María Llena eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Bien Ingresos Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria El Padre Y Padre Hijo Y Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén María Santísima Virgen De La Alta Gracia Protectora Del Pueblo Dominicano Ruega Por Nosotros María Santísima Nuestra Señora De Las Mercedes Patrona Del Pueblo Dominicano Intercede Por Nosotros Amado Eterno Y Adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Eres El Buen Samaritano Que Nunca Pasa De Largo Ante Una Necesidad Humana Te Suplicamos Por La Intercesión De María Santísima De San José Que Tú Pongas En Cada Televidente En Cada Miembro De Su Familia El Vino Que Tú Sabes Hace Falta Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Jesús En Ti Confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Bendice nuestro planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la iluminación Amén 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 Gracias por ver el video. Siempre tu promesa, tu regreso.